Misha Círculo es un veterano de los pesos semicompletos y una de sus mayores fortalezas es el suelo al tener peligrosísimas sumisiones. Este sábado 2 de marzo en UFC 235 tendrá un brutal choque ante la revelación de la categoría, el brasileño Johnny Walker, quien presume de su poder de knockout. ¿Quién se llevará este clásico de sometedor contra knockador? Gina Masani viene de regreso a la acción este sábado en UFC 235. Luego de un intenso campamento de entrenamiento, la peleadora está lista para darle la bienvenida a los pesos gallo a la ganadora de The Ultimate Fighter 28, Macy Shiazong, quien baja de las 145 libras buscando hacer su marca. Mira más sobre la cargada cartelera de UFC 235 en ufcespanol.com. ¡Gracias!